Estamos trabajando desde aquí, desde el ex convento de Tiripetío en Morelia, Michoacán. Queremos celebrar con ustedes estos 25 años que cumple el programa de Los Nicolaitas y gracias a las facilidades del equipo de aquí, del ex convento de Tiripetío y al gran equipo que tenemos en TV Nicolaita. Hoy, 25 años, 25 años de vida universitaria, llevando la información puntualmente a cada uno de ustedes. Ya iniciamos. Así es, son 25 años de ardua labor, en donde siempre hemos agradecido en este programa, donde iniciamos hace 25 años, cuando en ese momento era rector Daniel Trujillo Mecina. Desde ahí, en el origen de Los Nicolaitas de TV Nicolaita de 1994, seguido por el doctor Galván, Salvador Galván Infante, Napoleón Guzmán Ávila, Marco Antonio Aguilar Cortés, Jaime Hernández Díaz, Silvia Figueroa, Salvador Jara, el doctor Gerardo Tinoco, amigo de este programa, Medardo Serna González, y actualmente nos sentimos honrados de que esté al frente de esta institución, nuestro rector Raúl Cárdenas Navarro. Por ello, estamos festejando estos 25 años de esta forma. Diferente Díaz, casa de estudios de la entidad, fue el objetivo que impulsó la creación de la televisión Nicolaita. Fue en la década de los 90 cuando un grupo entusiasta de comunicadores y personal universitario puso en marcha un programa de televisión que abrió las puertas al conocimiento externo de la actividad que diariamente se realiza en la Casa de Hidalgo. Así, en 1994, surgió el espacio informativo Los Nicolaitas, donde han desfilado una importante cantidad de mujeres y hombres profesionistas que lograron consolidarlo como un referente de la información que se genera en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y pasando por distintos formatos televisivos, Los Nicolaitas han llevado hasta ustedes una programación vinculada con el acontecer académico, científico, tecnológico, deportivo, cultural y artístico que se desarrolla en nuestra Casa de Estudios. Se ha convertido en la voz de los universitarios que con pasión y amor recogen el legado de Miguel Hidalgo en su actividad cotidiana. Los colaboradores de este espacio noticioso se han sumado al progreso tecnológico, por lo que día con día se esfuerzan por divulgar la información valiéndose de las nuevas plataformas de Internet y redes sociales para mantenerse a la vanguardia tecnológica y acercar a los televidentes y usuarios información puntual del quehacer universitario. Una felicitación y reconocimiento a quienes han sido partícipes de Los Nicolaitas, un espacio de y para los universitarios. Conozcamos más de este bellísimo recinto. Estamos hablando del ex convento de Tiripetío, un convento agustino remontado en 1537. Es en 1940 cuando Lázaro Cárdenas del Río, cuando funge como presidente de la República, manda a reabrir y a reconstruir este edificio que estaba en ruinas. Vayamos con el ex convento de Tiripetío. Tiripetío, lugar de oro, es su significado purépecha. Es un pueblo que hunde sus raíces en más de seis siglos. Su nombre hace alusión al significado simbólico religioso que tenía para los indígenas el oro, como sinónimo de belleza o para referirse a lo divino. Cuenta la relación de Michoacán que durante el reinado de Tariaguri, sus sobrinos Irepan y Tanganzuán conquistaron Tiripetío y su región hacia mediados del siglo XIV, siendo desde entonces una población más de las que componían el reino de Michoacán, que tenía su capital en Sinsunzan. Fue en mayo de 1537 cuando los religiosos agustinos decidieron iniciar la evangelización de la Tierra Caliente, situación que se aprovechó para solicitar apoyo al virrey Antonio de Mendoza para la edificación de la iglesia y el convento. Para esta misión evangelizadora fueron nombrados los padres Fray Juan de San Román y Fray Diego de Chávez y Alvarado, quienes iniciaron el trabajo de enseñar en estas tierras el evangelio cristiano. Los padres comenzaron su labor evangelizadora trazando, construyendo y planeando el pueblo y la construcción de un convento que le sirviera de centro doctrinal. Así se construyó un fuerte edificio de dos pisos de piedra basáltica y cantera. En dicho sitio, la Orden Agustina ejerció la lectura pública y en cátedras de las Ciencias Mayores de Artes y Teología, hecho que le indujo a considerarle a partir de 1540 como la primera casa de estudios mayores de toda América, de donde fue maestro Fray Alonso de la Veracruz y a cuya figura se le debe la buena fama del Colegio de Tiripetío. Otro aspecto de Gran Baluarte es que se fundó en este espacio la primera biblioteca de toda la Nueva España, integrada por 500 obras de teología, física, geometría, historia y filosofía. Y es en el año de 1940 cuando Lázaro Cárdenas del Río, presidente de la República, emite un decreto con el que dona el edificio a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuyo lugar fue restaurado tras diversos daños en su infraestructura. Siendo parte de la máxima casa de estudios de la entidad, el ex convento de Tiripetío ha sido a lo largo de varias décadas un espacio para la difusión cultural, artística y de investigación. La belleza mística y amplitud de sus espacios han sido propicias para el montaje de exposiciones plásticas, representaciones teatrales y conciertos. La expresión artística en sus manifestaciones diversas encuentra aquí un entorno propio para su difusión. Contribuir con la apreciación del valor que tiene para México la cultura regional, nacional y universal, ha sido parte de la labor desarrollada en el ex convento de Tiripetío, lugar donde convergen para el disfrute y ejecución del arte tanto la comunidad universitaria como los pobladores de Tiripetío y zonas aledañas. ¡Gracias! 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 Esta es la planta alta del ex convento de Tiripetío, desde aquí estamos transmitiendo, es una sala de exposiciones temporales. Actualmente se encuentra la exposición colectiva de jóvenes michoacanos titulada Génesis. Los invitamos a que participen y vengan a visitarnos. También tenemos aquí mismo en esta planta alta la biblioteca en honor a Silvio Zavala. Vamos a hacer esta pausa, continuamos desde el ex convento de Tiripetío en Los Nicolaitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien amigos y para continuar con este programa de Los Nicolaitas debo decirles que el rector Raúl Cárdenas Navarro se reunió con nueve presidentes municipales, todos ellos vecinos de la comunidad de Zamora y también con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Esto para dar avance al campus que se tiene en Zamora. Aquí los detalles. En una segunda reunión pactada entre el rector universitario Raúl Cárdenas Navarro, presidentes municipales y regidores de los municipios vecinos a Zamora, así como la diputada del distrito sexto María Teresa Mora Covarrubias y representante de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, José Hugo Raya Pizano, visitaron las instalaciones de Ciudad Universitaria para dar continuidad a los trabajos de diagnóstico del campus del occidente michoacano. Al hacer uso de la voz, el titular Nicolaita Cárdenas Navarro mencionó que hay un interés de retomar operaciones lo más pronto posible y el objetivo será habilitar los espacios más indispensables como salones, áreas administrativas, sanitarias e ir poco a poco terminando la construcción. El responsable de SCOP dijo que el avance de obras se encuentra en un 45% y existen espacios con mayor porcentaje de construcción que requieren una inversión para hacerlos funcionales. Agregó que el gobernador constitucional del estado, Silvano Abreoles Conejo, dio la instrucción de apoyar para la construcción del campus, obra que contribuirá a ofertar educación e impulsar el desarrollo de la región occidente. Son 169 jóvenes que recibieron por parte del coordinador de la investigación científica la beca del fin 2019. Esto les ayuda a que convivan con uno de los investigadores más prestigiados. Esto es lo que ocurrió. Salapa El coordinador de la investigación científica de la Universidad Michoacana, Marco Antonio Landavazo Arias, destacó que este año se logró beneficiar al mayor número de jóvenes desde que arrancó el programa en 1998. El funcionario Nicolaita explicó que en esta ocasión 85 alumnos realizarán su estancia fuera de la Casa de Hidalgo, 20 de ellos en universidades de España y Colombia. Les va a permitir darse cuenta, notar, advertir de manera muy clara las fortalezas de ustedes en su preparación y también las debilidades. Y en la medida en que uno pueda hacer eso, pues está en mejores condiciones para subsanar sus errores, sus lagunas, sus carencias en su formación y impulsar, profundizar en aquello en lo que son muy buenos, que seguramente hay muchas cosas. Pero en este ejercicio de confrontarse con otros estudiantes, con otros investigadores. Landa Basso Arias informó que un centenar de investigadores de la Máxima Casa de Estudios en Michoacán serán los tutores de los 181 estudiantes foráneos que arribarán a esta institución. Informó que en el mes de agosto se realizará una reunión donde se presentará un informe sobre el trabajo realizado durante el verano de investigación. Posteriormente, se desarrollará un evento similar a nivel nacional donde compartirán experiencias de los logros alcanzados tanto de los estudiantes como de los profesores participantes. La beca consiste en un apoyo económico que asciende a los 5 mil pesos por alumno, lo que les permite continuar su preparación académica durante el periodo vacacional, para que conozcan sus fortalezas y habilidades, además de sus debilidades educativas, para trabajar en ellas y superarlas. Son los mismos jóvenes universitarios, los jóvenes nicolaitas, que nos hablan sobre esta experiencia. Vamos con ellos. Bueno, yo creo que es un área de oportunidad muy importante, sobre todo para quienes nos gusta o nos queremos iniciar en la investigación, porque convives con investigadores que realmente aportan mucho, yo creo, a tu vida académica. Personalmente, pues, te genera motivación, mucha motivación, además de motivación, pues creo que también es un crecimiento no solo académico, sino pues personal. Yo creo que nos abre mucho a las puertas de la investigación, a iniciar en estos temas, incursionar, y bueno, pues también nos dan las herramientas básicas para seguir continuando, investigando, que creo que a México le hace falta mucho en estos temas. Bueno, sabemos que actualmente se ve una crisis migratoria muy importante en toda Latinoamérica, en esta investigación lo que se pretende es observar estos factores que permiten o motivan a las personas para que decidan salir de sus casas. Entonces, es un factor muy importante porque significa que los países de origen, que obviamente no estamos hablando solamente de México, sino que en Latinoamérica no está dando los recursos suficientes para que atiendan a las necesidades básicas de cada persona. Los veranos de investigación, sinceramente, siempre me han interesado porque una vez escuché una frase que decía que somos como delfines nadando en corrientes del saber y pues siempre estamos en constante aprendizaje y lo voy a hacer sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en la psicología actual. Y bueno, siento que es una manera para poder ayudar a las otras personas que no pueden utilizar todos los medios que tenemos nosotros y son como necesidades diferentes y es por ello que, porque a mí me gusta mucho generar ciencia, crear ciencia y trabajar con compañeros que igual hacen esto porque se aprende demasiado y más cuando convives con los investigadores pues ya aprendes pues mucho. Y esta es una nueva oportunidad que nos ofrece el verano del fin, que no es solamente como para estudiantes que están como desde cuarto semestre, sino también nos da la oportunidad a aquellos estudiantes que se quedaron como con las ganas de hacer un verano pues fuera de nuestra universidad, que viene siendo la Universidad Michoacana. Entonces, pues yo soy egresada y pues se me brindó como la oportunidad de poder irme como a otro lugar. Sin embargo, yo decidí pues hacer la investigación mismo en la universidad que ya he estado trabajando con esta, con mi doctora. Gracias por hacer posible estos 25 años de vida universitaria de información, Nicolaita llevada puntualmente todas, todas las semanas. Vamos a hacer esta pausa, regresamos. Gracias por ver el video. Así como la Facultad de Psicología, signaron un convenio de colaboración con la preparatoria Melchor Ocampo, la preparatoria número 5. Esto es a través del programa Perfiles. Con la firma de la ADES de Ingeniería y Arquitectura, así como Psicología, se tiene cubierto un 100% los programas de licenciatura Nicolaitas para que los jóvenes participen dentro de los programas sociales, culturales y artísticos que tiene el grupo Perfiles pertenecientes a la preparatoria Melchor Ocampo. Jóvenes de todas las licenciaturas Nicolaitas podrán realizar servicio social, prácticas profesionales y trabajo comunitario dentro de los cinco programas que tiene el grupo Perfiles, como son Arlejín, Yo Nutrición y la Feria de la Salud, Origo, Ruta Ambiental, Educación para la Ciudadanía y la Feria de la Ciencia. Los profesores también realizan una mejor vinculación con la comunidad y propician una mejor orientación vocacional a los chicos asistentes a las actividades del grupo Perfiles. Durante la firma de este acuerdo, la titular de la preparatoria Nicolaita expresó su agradecimiento a los directivos para colaborar con este proyecto. Cabe destacar que, aparte de los cinco programas que ofrece el programa Perfiles, cuenta con 62 talleres gratuitos los días sábados en la misma preparatoria Melchor Ocampo. Están abiertos para todo público y están dirigidos por los estudiantes y profesores Nicolaitas. Jorge Pineda es un estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Él se logró colocar la semana pasada como el primer lugar de la Asociación de Atletismos de Norteamérica. Vayamos a esta experiencia de este joven estudiante campeón en atletismo. ¿Qué tal? Soy Jorge Pineda de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de aquí de nuestra Universidad Michoacana. Soy saltador de longitud y triple, representando a la Universidad Michoacana. Estudio ahorita actualmente el cuarto año de la sección 05 de la misma facultad. Pues yo empecé en esto del atletismo hace ya siete años. Afortunadamente empecé con un coach que se llama Joel. Él fue el que me inició en esto hace siete años. Empecé en 110 con vallas y salto triple. Después ya me enfoqué a salto longitud y salto triple. Y ahorita mi prueba fuerte es la de salto de longitud. Soy ahorita de los mejores saltadores del estado, de la región. Y ubicado ahorita dentro de los primeros tres del país. Estoy dentro de los primeros tres mejores marcas del país de Sub-23. Y en cuarto lugar del ranking libre. Ahorita estoy calificado a un selectivo centroamericano. Para calificar se llama un evento NACAC, que es de Puerto América, Centroamérica y el Caribe. A realizarse del 1 al 3 de julio en la ciudad de Querétaro. Obtuve medalla de bronce en la Universidad Autónoma de Yucatán en pasadas fechas. Y medalla de plata en el Nacional Juvenil, que se llevó a cabo hace una semana en Chihuahua. Llevo cuatro universidades consecutivas regionales ganando, al igual que las estatales. Y esperemos que el siguiente año vaya ya por el oro. Pues me siento muy orgulloso. Mi papá fue Nicolaita. Mi mamá, mi hermano. Mi papá y mi hermano estuvieron en selección de fútbol, igual de la universidad. Pues ahorita yo estoy haciendo lo propio. Y espero dejar en... ...al nombre de la universidad. Dentro del proyecto Género 2019, al que pertenece el programa de fortalecimiento de la calidad educativa, se realizó ya también el primero de tres talleres. Estos tres talleres versan sobre la sexualidad con perspectiva de género en el contexto universitario. En el marco del proyecto del programa de fortalecimiento de la calidad educativa 2019, bajo el título Género de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se llevó a cabo en el Aula Multimedios de la Coordinación de Responsabilidad Social y Formación Docente, el taller Análisis de la Sexualidad con Perspectiva de Género en el Contexto Universitario. Acudieron al llamado Más de 20 Féminas y un Varón, donde abordaron durante cuatro horas temas como autoconfianza, autoconcepto, salud sexual, derechos sexuales, entre otros temas, para saber cómo poder integrarlos en la vida cotidiana. Este taller estuvo dirigido por la maestra Zaira Isel Figueroa Palafox, quien guió a los asistentes a conocer los procesos individuales sobre el desarrollo de la sexualidad para ser humanos simpáticos y brindan apoyo a otras mujeres. Zaira Figueroa habló así sobre la redefinición de la sexualidad. Yo creo que es muy importante abordar los temas en los que estamos observando, que hay necesidades de romper con mitos, con estereotipos, con ideas que nos enferman. Creo que siempre es importante enfrentarnos a las ideas que traemos de crianza, cuestionarlas, validarlas, que son importantes validar, y hacer una nueva propuesta con respecto a cómo me quiero vivir, qué es lo que yo quiero vivenciar, bajo qué sentido lo quiero vivenciar. Entonces creo que la importancia está en observarnos, en auto-observarnos, en cuestionarnos y en reconstruirnos, redefinirnos también. Cerro mencionando que estos talleres están dirigidos a la comunidad universitaria y deben ser una constante. Durante este año se desarrollarán talleres dirigidos también a estudiantes y uno más para personal masculino, buscando abrir espacios donde la sexualidad sea vista y entendida como algo natural y libre. A su vez, este proyecto de género tuvo otra ponencia más, una de las conferencias que fue en la Facultad de Ingeniería Civil. Se tituló Hablemos de acoso y construcción de los géneros a partir de imágenes. Le tenemos, por supuesto, los detalles. Hablemos de acoso y la construcción social de los géneros a partir de las imágenes se impartieron dentro de las actividades del Proyecto Género en la Universidad Michoacana, que forman parte del Programa de Formación de Calidad Educativa. El acoso callejero, acoso sexual, hostigamiento, señales de alarma, qué hacer, a quién acudir y los protocolos que deben desarrollar cada institución educativa fueron algunos de los temas que se trataron durante la conferencia impartida por la sexóloga educativa Karime Reyes Aguilar ante estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil. E hizo hincapié en la denuncia y no quedarse callado. Según las estadísticas del año 2016, una de cada cuatro denuncias sobre acoso en México fue hecha por estudiantes mujeres y no hay estadísticas de denuncia hechas por hombres. La segunda conferencia trató sobre la masculinidad. Esta es la manera como se comportan para relacionarse entre sí y su entorno y no se les permite expresar sentimientos por reflejo de debilidad. El ser competitivo, rudo, mujeriego, pelionero, son parte de uno de los modelos de masculinidad. Con el cambio de generaciones y los medios de comunicación se les ha permitido ser un poco menos rígido que los conceptos. Esta conferencia fue impartida por el maestro Juan Luis Salinas Sánchez donde logró establecer un espacio de reflexión para comprender la influencia de cómo los medios masivos de comunicación han perpetuado los roles, estereotipos y conductas de género. Son 25 años de esfuerzo, 25 años de estar trabajando en la Universidad Michoacana lo cual nos provoca un verdadero honor y placer pertenecer a la misma y sobre todo a este programa. Yo, a nombre de todos mis compañeros de producción que todos nos hemos trasladado acá al Exconvento de Tiripetío quiero a nombre de cada uno darles las gracias a ustedes y reconocerles estos 25 años de manera muy especial. Desde luego aquí al personal del Exconvento de Tiripetío que nos ha recibido con los brazos abiertos y sobre todo les agradecemos siempre su apoyo para este programa y en lo personal. Quiero agradecer a Teresa Alejandre Ortiz, Gabriel Ballesteros Rojas, Ruperto Rangel Vargas, Eréndira Ballesteros Alejandre, Georgina Domínguez Aguilar, Juan Carlos Zamora, a José Luis Vargas, a nuestra guía de turistas Alejandra Medina y desde luego el apoyo indudable de Elizabeth Moreno Carachure. Anota aparte a nuestro director de planeación, al doctor Julio Medina, siempre por su apoyo y sobre todo para la grabación de este programa. Yo soy Areri Sánchez, me despido. Muchas gracias. Hasta otros 25 años. ¡Gracias! Gracias. Sitla prevenida. ¡Gracias! Yo te digo cuando pases casualmente. ¡Gracias!